hola muy buena gente qué tal cómo estamos acá lejota y en el día de hoy vamos a continuar con lo que respecta al listo de la linterna de 2023 así que bueno gente ya estuvimos haciendo algún que otro miniojuego por acá como podemos ver bueno el interior de la noche ya completamos también lo que sería la historia principal del evento así que al que le interesa la historia principal se la dejo abajo en la descripción que como tal sepan que es muy importante y también con la fin de cuentas tienen que hacer la historia como para desbloquear y seguir estos minijuegos y en el día de hoy como pueden ver en el título vamos a empezar con patrulla oceánica así que vamos a ver por acá la piloto de la fruta cruz meridia está preparando un entrenamiento especial durante el rito de la linterna ahora vamos a ver qué tal vamos a ver la misión y vamos hacia el lugar tenemos que hacer el alcohol por acá para la embarcación y tenemos por acá a la compañera pero hasta esto está decorado como si fuera de toda la linterna así que es un detalle interesante a ver dejó de parma en cuánto tiempo sin verlo felicitó la linterna gracias pero también desea un felices fiestas para este reto de la linterna nos hemos fijado que el alcohol está al respecto de mercancías y decoraciones está tan animado como la ciudad es verdad verdad todos los adornos fueron elegidos personalmente por la capitana era que todos los miembros estuvieran en guardia durante la festival y se tienen como en casa bien y no sólo eso antes del reto de la linterna la capitana repartió un bono a cada miembro de una fruta y organizó varios banquetes toda la comida de restaurantes del nombre aparte del restaurante one mint el cuernos siempre también comemos el que es como el padellón libre todos quedaron muy satisfechos vamos también quería más bajas wow mueres y banquetes empezaba vídeos más detallista de lo que podemos imaginaba en realidad la capitana siempre mantiene meticulosamente en orden los sustos de la flota no sólo nos paga muy bien sino que además en el reto de la linterna de los años anteriores preparó ligados para nuestras familias ojo el equilibrio celeste a la proporción de información comercial de la capitana lo que prometió mejorar la gestión de la fruta de cruz marina los ingresos de la fruta acumularon aumentaron en un tirón por lo que la capitana también nos subió un sueldo de este modo la tripulación estará plena forma pero cualquier desafío cuando los nuevos marinos se entrenen los bienes de la fruta de cruz marina de datos o miembros estarán aún más motivados nuevos marineros pero no se supone que todo el mundo de vacaciones durante la linterna acaso tienen que trabajar a las estrellas claro que no no se preocupen la capitana nos preguntó primero por nuestra opinión un nuevo niño serán de vacaciones antes y estos unos días después así siempre habrá alguien vigilar un alcohol además todos haremos pedido descansar durante las vacaciones eso de los que tuvieron las vacaciones anticipadas ahora estoy de vuelta para preparar el entrenamiento de la patrulla acélica con energía completamente atacar la patrulla que es un nuevo desafío exacto anda donde el clavo en el comercio marítimo grillo aumentó a gran escala durante los últimos dos años y cada vez hay más personas en las que quieren trabajar con marineros navegar es una destreza que exige paciencia valor y perspicacia y los marineros necesiten una información adecuada para la nueva consolidada además de tener los cuatro certificados principales y el cinco secundarios que suman un total de nueve certificados relacionados con la navegación estipulada en los ministros de asuntos civiles también se requieren dos años de formación y prácticas de labores marítimas no hay certificados y aparte de hacer una información por los siete que estrictos que va al fin y al cabo siempre será mucho mejor someterse previamente en un riesguroso entrenamiento así los marineros estarán preparados para enfrentar cualquier dificultad cuando salgan al mar el ministerio de asuntos civiles organiza la mayoría de los cursos de información general los cuales nos preparan para las situaciones de navegación con más comunes no son demasiado complicados pero por supuesto algunos barcos también tendrán que atravesar aguas peligrosas en sumar circunstancias como donde los marineros obtienen más experiencia ya que la flota cruz mayor y se esperan mares revueltos el ministerio de asuntos civiles quiso colaborar con nosotros para organizar un entrenamiento investigativo de navegación los marineros que supone el entrenamiento obtener un certificado de navegación en aguas peligrosas así como algunas recompensas al cabo del ministerio de asuntos civiles dado que yo soy lo mejor conocer las guardias de la zona que la capitán me encargo a la prueba final un momento hablando de navegador ustedes manejan perfectamente el recumpeolas cierto les apetece probar pero mucha molestia me gustaría presentar la especial atención a cualquier aspecto positivo o negativo de la prueba y cambiar en su opinión así podrá ser las mejoras pertinentes a tiempo bueno a poma le ha ocurrido cuando tal el sistema en el tamar y además tiene recompensas pero no quiere decir no es la pena vamos a probarlo así me gusta entusión en el entrenamiento de la patrulla oceánica bueno lo mejor que pueda bueno vamos a ver qué es este patrulla oceánica el desafío para conseguir el modo de falta de viaje de movilidad de un multijugador ah si tiene que jugar en un multijugador parece hacerlo de un modo amanecería en el movilidad de un jugador cumplir los desafíos en ambos modos para obtener todas las recompensas o sea tengo que jugar en multijugador y un jugador patrulla oceánica se compone de tres pruebas antes de comunes el desafío le podrá aleatoriamente las pruebas puede consistir en forma de cómo jugar las reglas de cada una de ellas cuando comience el desafío no por eso el cañón lo peor hasta recoger los objetos luminosos de la prueba o darse una habilidad especial al azar utiliza estas habilidades obviamente para que no te sea una de ayuda durante el desafío en este desafío de la vida romper el sistema de resistencia en falta de viaje cuando no te deja la resistencia de romper las perdidas todas las monedas de desafío obtenías y obtenerse un modo de navegaje espectáculo en cuantos problemas no podrá obtener ninguna moneda de desafío ni objetos logrados tras el tiempo el momento de despedido por lo finalizar la empresa podrá participar en el desafío el mal sereno cuando se agote la resistencia del desafío será por tomar directamente control de algún modo de puntuación una vez terminada la prueba obtenerse una puntuación final más alta cuantas monedas de desafío tengas aunque me supongo que será similar al resto a esto se puede hacer de una un jugar pero bueno esto es lo bueno estás como que muy completo todo ah bueno esto es lo más complicado para el estado sí a ver la condición en el mar son adecuadas y tampoco de los balcos en la zona ocupativo es momento de que una conversada con patrulla oceánica vamos a preguntar al profeta qué piensas al respecto a ver todavía no hicimos nada así que vamos primero a probar este lo podemos jugar en multijugador como más sereno o sea esto es multijugador multijugador sí o sí digamos bueno bueno hay gente que no quiere jugar como podemos observar y el otro modo será un jugador vamos a hacer las pruebas primero si después vamos a ver pero tiene buena pinta la verdad pero parece que va a estar piola así que bueno vamos a ver lo que tenemos que hacer igualmente a ver si le dimos que es ir agarrando monedas y básicamente no perderlas vamos a ver cómo es el gameplay ok estos son como los modos de juego que se puede llamar así compitiendo sobre las otras zonas de ultralla de peligros y oportunidades con muchos vueltes de marinos y por otro lado con el test de agua que no sé qué decía bueno vamos a voltear mejor menos no hay gente que ya es pro player y yo no estoy entendiendo absolutamente nada quería ir a agarrar esa cosa bueno tenemos a elfones que si no es pro player dan el palo estamos muy mal creo que me estoy cayendo a mi propio esta es nuestra chance no salí de acá no puede ser perdí porque está ahí en modo de recuperación pero perdí todo o sea básicamente es aguantar con las monedas se puede llamar así que mal que estamos no tiene la pinta de que estoy jugando lo peor posible segundo 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 y gracias muchas cosas la verdad está gracioso está entretenido puede llamar como pvp quizás porque al fin de cuentas estás competiendo contra otra gente no te digo que está mal porque está gracioso pero es raro es decirlo a mí me está gustando me gustó voy a ser sincero todo tapiola pero bueno vamos a ver qué onda vamos a volver a nuestro mundo y vamos a ver el tema de las recompensas podemos cambiar algo ok es jugar muchísimo tienen pinta de que es jugar muchísimo 2500 o sea si jugando muchísimo piramenda es jugar 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 y jugar la verdad que voy a dejar por ahí pero vamos a probar se me dejan el modo más sereno vamos a jugar esto vamos a ver qué tal y después consecutivamente vamos a decirlo jugando bien esto es un jugador más tranquilo no estamos compitiendo contra nadie así que bueno ya les digo como tal es el jugando así que tranqui pero el tema de lo que respecta a cuidado cuidado a la ley muy mala que es lo que tengo que hacer perdón aguantar no estoy entendiendo nada lo digo así parece que tengo que ir a las celestes no sé si me lo parece a mí no estoy entendiendo nada no entendí absolutamente pero bueno esto me cuenta me cuenta como coso es mejor jugar en multijugadora no son las cuentas o al menos me parece a mí esto lo que acabamos de hacer así que bueno bueno gente este fue el nuevo que se lo deja por acá esto no sé si lo voy a seguir grabando lo voy a seguir viendo pero toca sobre los que me haré solo jugar en stream pero está bueno está bueno a decirlo dado me gustó es distinto así que bueno ya saben me creen mejor en otros casos en la descripción así como ya les digo lo que respecta a la historia del evento que es muy importante como para tener estos mis juegos bueno por acá patrullo cénica gente ya les digo no sé si lo voy a subir en todo caso porque parece como se puede hacer en cualquier momento así que nada nos vemos en otra espero que les haya gustado espero que les haya servido y adiós